Saludos amigos de Deporte y Más con Manuel Alejandro. Gracias a todos por seguir nuestro canal de YouTube y también de compartir. Ya saben, suscríbanse, compartan y muchos dais. Por supuesto, espero que les guste toda nuestra propuesta audiovisual. Hoy les quiero traer algo especial. Se trata de unas amigas para siempre, de unas mujeres que se conocieron hace 55 años y que durante todo este tiempo han mantenido una amistad sincera, que es lo más importante. Hoy no pude estar en la celebración. Ahí estaba mi madre Mercedes Capote y le quiero mandar un gran regalo a todas con este video en esta recordación, en esta celebración una vez más de estas amigas para siempre. Las primeras graduadas como técnicas pecuarias que después cogieron distintos caminos en el sector agropecuario como ingenieras, doctoras en medicina veterinaria y otras ramas afines que sigan disfrutando y por supuesto celebrando la vida y la amistad por encima de todos. Muchas saludos. Muchas saludos. Cuidamos el esgote. Entonces. Porque si no, no hay más. Oye que no he tomado para brindar. Arriba, abajo. Al centro y adentro. No. 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 Muchas felicidades, amiga para siempre, 55 años después. Gracias por ver el video.